Padre, respiración de la vida, puente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil, ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo, el sentimiento que emana de ti, nuestro yo, en el mismo paso puede estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas, con todas las otras criaturas, que tu deseo y el nuestro, sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda la existencia individual, así como en todas las comunidades, haznos sentir, el alma de la tierra, dentro de nosotros, pues de esta forma, sentiremos la sabiduría, que existe en todo, no permitas, que la superficialidad, y las apariencias del mundo, nos engañen, y líbranos de todo aquello, que impide nuestro crecimiento, no nos dejes caer, no nos dejes caer, en el olvido, de que tú eres el poder, y la gloria del mundo, la canción, que se renueva de tiempo en tiempo, y que todo, lo embellece, que tu amor, está solo, donde crecen, nuestras acciones, que así sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!